Para tener el privilegio de poder apreciar en su justa medida una taza de café colombiano, es muy importante conocer el trabajo y el esfuerzo de muchísimas personas que día a día aseguran la calidad del producto final para los consumidores en todo el mundo. La unión y los esfuerzos de estas personas han permitido construir, con el paso de las décadas, un sistema de respaldo al producto de alta calidad que se ha logrado y difícilmente replicable por cualquier otro origen de café en el mundo. Los indicios históricos señalan que los jesuitas trajeron semillas del grano a la Nueva Granada hacia 1730, pero existen distintas versiones al respecto y se dice que esta semilla ingresó por el oriente del país. El suroeste antioqueño es reconocido en Colombia por ser un buen productor de café. Ahora sus caficultores quieren tener el café de más alta calidad y para conocer más de este, nos desplazamos hasta Valparaíso, un municipio al suroeste de la ciudad de Medellín, donde se trabaja con el café especial. Tradicionalmente el suroeste de Antioquia ha vivido del café. Por ejemplo, en Valparaíso 500 familias viven del café, pero no hay más de 20 que vivan del ganado. El segundo renglón económico de esta parte del suroeste es el cardamomo, inclusive por encima del ganado en el sentido en que beneficia más a los pequeños campesinos. Pero tú encuentras una gran fortaleza en esta zona de Antioquia, del suroeste antioqueño, en el café. El café tenga el precio que tenga, muy alto, muy bajo, muy regular o muy bajo. Siempre ha sido el sostenimiento económico de la mayoría de las familias de la región. Ahora hablemos de café especial. Según la Federación Colombiana de Cafeteros, un café se considera especial cuando es percibido y valorado por los consumidores por alguna característica que lo diferencia de los cafés convencionales, por lo cual los consumidores están dispuestos a pagar un precio superior. Para que ese café sea efectivamente especial, el mayor valor que están dispuestos a pagar los consumidores debe representar un beneficio para el productor. Ahora escuchemos a don Gonzalo Gaviria y Raúl Noreña hablando de las diferencias entre un café estándar o tradicional y el café especial. Los cafés estándar son aquellos que están cultivados sin ninguna característica de valor agregado, que no tienen ningún valor agregado especial, sino que simplemente tú lo cultivas y ajeno a cualquier otro valor agregado te interesa sacar cantidades de café, sacar el café como sea, como dé lugar y llevarlo al mercado y venderlo en el mercado. Ese es un café que se puede llamar un café estándar. El café tradicional es un café que se venía trabajando, unos cafés sarábigos que se trabajaban con otras metodologías y otras prácticas diferentes a estas variedades que se vienen implementando hoy en día por su resistencia, su producción a enfermedades, plagas, entonces tienen que tener otras condiciones de manejo totalmente distintas, pero que bajo unas condiciones de cuidados especiales, en unas condiciones de su medio y su entorno, producen unos cafés totalmente especiales. ¿Por qué especiales? Porque la parte agroeconómica y el manejo que se le da al café nos proporciona un retorno a su taza, a su sabor, entonces eso ocasiona de que en el medio en que está la zona cafetera nos dé un café totalmente especial. El café especial son los cuidados y el manejo que se le hace a ese café para que salga prácticamente un producto limpio, un producto en unas muy buenas condiciones y se le dé el nombre de café prácticamente especial, porque el café prácticamente es todo, las variedades son unas olas, pero que las condiciones climáticas y el entorno donde se desarrolle nos da también una taza, un sabor totalmente diferente a otros cafés de otras zonas. Un café es especial cuando su nombre lo dice, porque guarda unas características relativas o a la altura o al buen origen o al buen manejo en el beneficio del café, un café limpio, un café bien cultivado, un café bien controlado en todo lo que tiene que ver con las plagas, con todo lo que le afecta al café y un café con una gran dosis de cariño comienza a ser un café especial. El café por sí no es especial, el café es especial de acuerdo con las condiciones y circunstancias en que tú lo estés produciendo y esas características de que el café esté produciéndose en un ambiente donde el factor económico le permite no dejar abundantes ganancias, pero sí una mínima sostenibilidad económica, donde el café comienza a crecer y a cultivarse con el mayor respeto y consideración del medio ambiente que lo rodea y donde el café comienza a cultivarse y a producirse en unos parámetros muy claros de seguridad social, de respeto al trabajador, de respeto a las condiciones sociales de la región, del medio ambiente, del medio que lo circunda, perdón, de las comunidades que de alguna manera viven del café, porque el café tiene una gran trascendencia en la generación de empleo, no solamente directo, sino indirecto. Ahora recordemos un poco las condiciones que se requieren para sembrar un café y que éste se pueda obtener con una buena calidad. El café prácticamente es un arbusto que se adapta muy bien a las condiciones climáticas y a las alturas. Funciona muy bien entre los 1.200 y los 1.800 metros prácticamente, pero que por sus condiciones de la topografía, más que todo en Antioquia, que son unas zonas muy quebradas, muy pendientes, se adapta de manera muy especial y eso nos contribuye a que los cafés en estas zonas sean de una contextura muy especial, prácticamente, que nos da un buen grano. Eso contribuye a que el grano sea un grano muy lleno de azúcar, muy lleno de fibra y entonces la almengra sea un grano totalmente grueso y en unas condiciones muy buenas para el mercado. Don Gonzalo Gaviria nos contó también cómo es el proceso que se requiere para lograr obtener un café especial desde la siembra hasta el beneficio del mismo. El café especial surge de manejar cada proceso, cada paso del proceso del café con especial cuidado, con especial atención. Mire que desde ahí comienza a ser especial, un especial cuidado en el germinador para que el germinador le resulte un germinador bien productivo, bien calificado. Del germinador pasarlo a un almácigo con una tierra bien abonada, bien cuidada, bien desintoxicada. Colocar el almácigo en un ambiente que no lo afecten los rayos del sol de manera desordenada. Buscarle exactamente al almácigo el tiempo en que lo debe trasladar al lote y prestarle atención a las diferentes fertilizaciones y fumigaciones para las plagas que le permitan llevar al lote un buen árbol de café. Luego viene el otro cuidado y es estar atentos a las fertilizaciones en el momento oportuno en que haya que hacerle las fertilizaciones y las que realmente se recomiendan como mínimo tres para que el café logre desarrollarse como un árbol bien fortalecido y bien productivo en el momento de ir a la recolección. Luego también es importante, ya cuando tenemos el árbol produciendo, la recolección es en el debido momento. El manejo de lo que llaman el reré para evitar que lleguen las plagas, los insectos, como la broca por ejemplo, y afecten el grano. Buscar que la recolección, los que lo recolectan, lo recolecten con una gran responsabilidad y recolecten solamente el grano maduro y no están combinando granos verdes con pintones y con maduro porque le generan una gran distorsión a la prueba de taza. Y fundamentalmente y muy importante el cuidado del beneficio del café. Muchas personas y muchos caficultores se interesan mucho porque el cafetal les dé mucho café, porque en el cafetal haya un buen grano, que haya una buena productividad, pero el café en el beneficiadero ya sufre su deterioro. El beneficio del café es yo creo que el 50% del manejo del café. Luego don Gonzalo Gaviria nos contó cuáles eran las exigencias del mercado del café y cómo son ahora en Colombia. Es la manera de irrumpir en una nueva era del café. Hasta hace unos cinco años el mundo, los países consumidores del café le pedían a Colombia un 30% de cafés diversificados en las exportaciones de café y el 70% era lo que llamábamos la exportación de cafés estándar, sin ninguna certificación. Ha cambiado tanto el mundo y se ha vuelto el mundo tan exigente en el café que a Colombia hoy los países del mundo, consumidores de café, le están exigiendo a Colombia el 70% de cafés certificados y solamente el 30% de café estándar. La gente ha comenzado ya a refinar el paladar en la degustación del café. Es una invitación a que los pequeños caficultores comiencen a pensar también en sacar sus marcas de café porque no podemos seguir haciendo lo que hace 100 años, vendiendo el café tal como lo sacamos de los cafetales, vendiéndose a las cooperativas, a la federación, para que la federación de cafeteros y otros particulares lo envíen al exterior y allá se genere el empleo y la mano de obra que se genera sacando nuestras propias marcas. Si sacamos nuestras propias marcas, aquí se va a quedar el empleo, aquí se va a quedar el trabajo, aquí se va a quedar una buena taza y comenzamos a forzar a las autoridades del café en Colombia a que comiencen de una vez por todas a exportar el café tostado, no el café en verde. Aquí tenemos cómo manejar unas buenas empresas de torrefacción y comenzar a enviar al exterior los cafés tostados con la calidad que exige el mundo moderno. Gracias por ver el video.